El primer gran logro de la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar Alimentos para Aprender es del señor presidente y de la señora ministra con la expedición del decreto que la creó. A partir de marzo de este año entró en funcionamiento y continuamos nosotros con esta dura tarea de hacer el montaje administrativo, financiero, técnico de personal en medio de la pandemia y al mismo tiempo de operar el programa más importante en este momento, ese PAE en casa durante la emergencia. PAE en el que tenemos otro récord reconocido internacionalmente por los organismos que hacen este seguimiento a nivel mundial porque fuimos los primeros, los más rápidos en modificar la normatividad y adecuarla para que las entidades territoriales, las 96, pudieran ajustar sus contratos, modificarlos, pudieran modificar sus esquemas de operación, pudieran ajustar sus esquemas de seguimiento y lograr que este importante alimento, este importante apoyo para el desarrollo académico de los muchachos para garantizar su acceso, permanencia y bienestar, pudiera seguir en los hogares aportando a las poblaciones vulnerables en este aislamiento social. Habíamos previamente logrado pasar de 43 a 60 entidades territoriales que iniciaron desde la primera semana académica con la alimentación escolar, eso de las 96 entidades territoriales certificadas, un avance importante en épocas de más de cambios de administraciones territoriales. Nuestra cobertura, también reconocida, fue incrementada en un 1%, pero fue incrementada cuando en muchas partes ni siquiera han logrado mantener el programa o lo han mantenido parcialmente. Colombia en esto también tiene un gran logro y logró en la ruralidad aumentarla hasta superar la meta del 1.900.000 que teníamos para el 4.000. El par para la jornada única aumentó en más de 50.000 y seguimos en ese proceso con esta importante estrategia. De gran importancia es el avance en la implementación de la normatividad para la atención diferenciada a la población indígena. De 13 entidades el año anterior, en el 2019, pasamos ahora a 23 entidades donde los indígenas son directamente los operadores y 28 en las que hay pleno acuerdo sobre el manejo, considerando su cultura, de sus minutas, de sus menús. Esto es un avance para nosotros de gran importancia. Por último, quiero mencionar un importante acuerdo de cooperación con el Programa Mundial de Alimentos, con la FAO, con el Banco Mundial, para unir esfuerzos a fin de apoyar el desarrollo de la política, a fin de apoyar los proyectos estratégicos que se requiere la unidad para su mayor eficacia, para su mayor transparencia, para su mejor gestión con las entidades territoriales. Ahí tenemos con ellos temas muy importantes como la evaluación para seguir el proceso de mejoramiento del PAE indígena, para verificar la conveniencia de un PAE rural diferenciado, para poder fortalecer los sistemas de información de la unidad y además para desarrollar un proceso de cultura alimentaria iniciando también por la zona rural. Estos son, a grandes radios, algunos de los logros en estos cortos años.